Música Vuelvas de complace presentarle a ustedes una gran figura del cante flamenco este señor es de la provincia de Badajoz este señor ha sido este año melón de oro en los ferros este señor ha ganado el primer concurso nacional de flamenco en la ciudad de Puntumbría y yo creo que eso es aval suficiente como para que esta noche la peña flamenca se complazca en presentárselo a ustedes y que paséis un buen rato de cante flamenco como debe de ser este señor se llama Francisco Manuel Pajares y viene acompañado como no del guitarrista normalmente oficial del concurso colón flamenco que es Carmelo Picón y viene también acompañado de dos palmas señor y una señorita viene acompañándole tocandole las palmas así que nada más hacer la presentación de Francisco Manuel Pajares Carmelo Picón y los dos acompañantes muchísimas gracias gracias aplausos Gracias. Pues lo disfruten ustedes. Nosotros vamos a dar el corazón que va siempre por delante. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a empezar haciendo unos cantecitos por Malagueña rematados por Fandango Abandonado. Para todos ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer unos cantecitos por Cantiña. Gracias. 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 Bueno, vamos a cerrar este primer pase haciendo unos cantejitos por soleares. Para todos ustedes. Pues hay un saludo. Por otro lado. Y sterling. Y ojo. Y ojo. Ve en los cantes y trozos. Y ojo. Y ojo. Y ojo. Y ojo. Y ojo. Y ojo. ¡Gracias! 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 Si alguna vez usted llega a mi casa y pregunta por mí a ti mi gente, te ocultaba mi nombre. ¡Gracias! 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 Al convento de la María, que por quererte yo te di tanto, oh, ya allí me tienes en el guía. Tu madre no dice nada, tu madre no dice nada. Tu madre no dice nada, tu madre no dice nada. Tu madre no dice nada, tu madre no dice nada. Tu madre no dice nada, tu madre no dice nada. Tu madre no dice nada, tu madre no dice nada. Se murió y mi pañuelo yo celo. No dice nada, tu madre no dice nada. No dice nada, tu madre no dice nada. Ay, qué papo, ey, yo hablar contigo es como predica prima mía, yo en el desierto. Y es predicar yo en el desierto Y es como predicar mi manía Yo en el desierto Golpear el hierro Hielo o frío O el que quiere hablar con los muertos Golpear el hielo o frío O el que quiere hablar con los muertos Dejarme Dejarme Con Dios Y tiene Dios Que escucharme Que tengo que hablar contigo Y tiene Dios que Escucharme Y a un lado la mea Que viene el guarda con la correa Que viene el guarda con la correa Muchísimas gracias Que viene el guarda con la correa Que viene el guarda con la correa El guarda con la correa Que viene el guarda con la correa Tengo que aprovecharle el guarda con el что ¡Vamos allá, Carmelo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Por qué vienes de Madrid? ¡Vamos allá! 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 De Badajo yo me he venido, yo me he venido de Badajo, con mis niños de las manos, que es lo que cabe el otro. De Badajo yo me he venido, yo me he venido de Badajo, que con mis niños de las manos, que tengo la obligación. ¡Muchísimas gracias! Ahora vamos a cantar por seguir ya. ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. 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 Ya está la muerte Tiene un eco Pañera A ti más De mí Ya la muerte Yo estaba Ya amando Y no quiero Venir Archa 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 Para mí, oh Jesús 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 De los aires de un fandangón Por no tener donde sentarme Yo me senté en una piedra Por no tener donde sentarme La piedra al verme tan pobre Se rompió por no aguantarme Ay pobre del hombre que pobre Se rompió por no aguantarme Y a orillas de la ribera Y a orillas de la ribera Y está la virgen de flores Patrona del fin asola Reina de los corazones Y a orillas de la ribera No podía Y una noche tormentosa Quise dormir y no podía Soñé que estabas con otro Ya hasta la alma mordía Ay los celos me vuelven loco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Torero de cante grande Diferente y especial Tiene duende y tiene arte Nadie puede torear Como lo hace Morante Morante Me quiero comprar un acá, me haré de mucho dinero. Me quiero comprar un acá, pa' meterme a bandolero. De eso, de patilla larga, por una mujer que quiero. Por tu amor, por ti perdí yo mi alegría. Loco estuve por tu amor, si antes tú no me querías. Ahora no te quiero yo, la vuelta que da la vía. Compañerita, no regañes, mujer mía, porque cuando llegue tarde, me acuerde de la hoja mare mía. Y no se acostaban mis mares, y hasta que yo no llegaba, no se acostaban mis mares. Mi madre a mí me faltó, y ahora no tengo quien me amparé. Y cuando a mi casita solito llegue el bebé que llego yo. Y los pintores ya no pueden pintar. Ya no pintan los pintores esa cara de los gitanos y de las gitanas. Ya aunque quiera, ya no pueden pintar a los pintores. ¿Por qué? ¿Por qué hacía falta en el cielo? Llorando la vi yo un día junto a la imagen de Cristo Llorando la vi yo un día Golpes se daban en el pecho Y es porque estaba Arrepentía y del daño que Me había hecho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre, 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 siempre preguntan por ti los niños cuando se acuestan Y ellos preguntan por ti Y es que tú no sabes y el caballito que a mí me cuesta El tener que vestir y decirle que eres puesta muerta ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.